Hola chicos, ¿cómo es? Mi de Wissame aquí Bueno, yo pensé que de ayer Lego Nichigo, pues yo comenté Lego Nichigo como Acronis y Crotch de Lego Nichigo Yo pensé de El personaje de Lego Nichigo Yo sí que recuerdo, porque Lego Nichigo dijo que Eso fue el de No Mi Pity 2 Eso fue el de No Mi Pity 2 Lego Nichigo, pues regresará Otra vez, Acronis y Crotch Dos hermanos de Tiempo Pero no lo sé, pero Lego Nichigo Yo pienso como Acronis y Crotch Yo sí que recuerdo Porque en el 2017 Ya pasó el Lego Nichigo Ahora No Mi Pity 3 Ahora vi esto Pero, déjame a ver en los comentarios Por favor Youtube, por favor Tome like, suke me suele Tu que chico, tu pekeras Youtube Tu pekeras Bueno Youtube Te veo mañana, bye Digo bye, adiós No No